Fierro, primo bájese ya del surito compa junior, compa peso, dice Fierro, primo bájese ya del surito, ya se chingó mucho, se fue el Beto Benito para la nariz Admisión tiene que comer, ya va refleto de valor, no tengo miedo Y esto es pa' que ya no te hambre el dedo, brocha por si ve algún movimiento, nos tenemos que pelar Escucha el radio viernes a falla, en cuanto deje de tronar, pegamos jugando Los de la Anta nunca me dan la espalda, le di un beso a los collares y el puertito metí en el pie Los de la Anta negociaron fuertemente, no te asusten la neta que hemos concedido Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía ¿Cuánto quieres pa' que me quites este cierto? Ya que el huevo saca y feria, no el perico ya se nos va por ahí No me pesas pa' pincharles a tus ratas, desde ya no es una tonta No piñas, lanza, papas, ayubes Aún te digas que hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, que si le gusta a los clientes no me quites Es artístico dijo la gente de huevos, la gente también chaval, con eso me gusta pelear Yo le busco, se pasamos de los dedos, no me pate, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía dulcería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el embargado, porque aquí no se ve el diablo No me pate, no me pate, no me pate No me pate, no me pate, no me pate, no me pate